No solo por parte de la organización del festival, sino del mismo público. Una de las cosas maravillosas de este festival es el público. Siempre pensamos que este festival era para el público, para los peruanos. Yo he tenido la oportunidad de existir a muchos festivales donde se hacen muchos negocios, se hacen muchos contactos de producción, etcétera, etcétera, pero las salas están vacías. Nosotros este año estamos esperando aproximadamente unos 160.000 o 170.000 espectadores. Y sí soy consciente de que a veces hay unos, tenemos alrededor de unos 120 invitados, pero si bien no es una cantidad desorbitante, sí las salas de cine para el tiempo que dura el festival se llenan de público y el público está ávido de asistir a un panorama general de un nuevo cine que no llega a nuestro país y que de pronto se dan cuenta que no es un cine aburrido, que no necesariamente estamos contra, entre comillas, el cine de Hollywood. Yo creo que el cine norteamericano es uno de los mejores cines del mundo. Lo que pasa es que uno se puede aburrir también viendo Rocky cuatro o siete veces. Pero yo sí considero que las apuestas, por ejemplo, a películas como Elefante Blanco, películas como El Estudiante, películas como Joven y Alocada, películas como las que están en la vuelta al mundo en ocho días, que son internacionales, como una separación, que fue la que ganó el Oscar, la mejor película extranjera que no llega a nuestro país, que es una película soberbia, extraordinaria, por ejemplo, o la misma de Woody Allen sobre Roma, que está presente en el panorama. Pienso que el público tiene derecho a tener acceso a esa filmografía. Y lo digo por una sola razón, porque el Perú debe pertenecer al mundo y el mundo debe pertenecer al Perú. El festival ayuda a que el ciudadano peruano no se sienta aislado, que tenga tanto derecho a sentirse como un ciudadano parisino, viendo pasar, a lo mejor ya traeremos a Antonio Banderas, en todo caso, que esté en Los Ángeles el próximo año, pero quiero decir, o a Ricardo Darín en Buenos Aires, como aquí en Lima, ¿no? Pienso que eso es muy importante.